Música Cuando fue a dormir, otro me dio una noche feliz, más amistos en mí, la chica que todos querían comprar, me quedé solo a mí. Música Esa luna y una noche es que yo, y me hizo decidir, siempre es bueno una noche de amor, cuando puedes estar a dormir. Música Cuando fue una noche feliz, hasta me hizo sentir, la chica que todos querían comprar, me quedé solo a mí. Música No me esperes más, no quiero seguir, dejemos que esto termine así. Música No me esperes más, no quiero morir, sé que ya todo va a terminar. Música 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 Llegando todos Me voy a encontrar Me quiero solo a mí No me esperes más No quiero seguir Dejen tus pies No quiero seguir No me esperes más No quiero morir Sé que te acordará por mí Sé que te acordará por mí Sé que te acordará Te acordará por mí